Padrín Arrubio El señor 305 Pa' hablar de las relaciones cuando la gente son envidiosas Hay que tener fuerza Mírate eso Love is pain, el amor duele I wanna make you miss petty Que esto se destruya, eso es lo que quieren But they won't get it I want you, I need you You're my heart's heart I bleed you, si quiero me quedo corto Pero si me quedo corto, pa' que te quiero Dale mami, no tengas miedo Tú me quieres y yo te quiero Obviate la fama y el dinero Y vámonos juntos pa'l cielo Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te puedes ir a la china en un cohete Come y búscate una tonta Que te haga el favor La 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 Comprar un boleto hasta la luna cuesta Para que me ganes me alcanza una fuerza Más te vale que a mí no me quieras convencer Con esa carita de galán de feria Con esas promesas que parecen serias No te hagas el sordo, escúchame Este corazón ya vino y fue de vuelta El que se hace el vivo sale por la puerta Ya no me dedico a serenatas de balcón DJ R&B Flavor Yo no pasaría una noche contigo Que te quede claro si no has entendido Le cambié la letra a tu canción Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te puedes ir a la china en un cohete Come y búscate una tonta Que te haga el favor La 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 Ya no queda nadie, se acabó la fiesta Dejaré fumar que el humo me molesta Eres la manzana que no quiero ni morder DJ R&B Flavor No me digas que pretendes ser mi amante Yo no necesito ningún vigilante Para ti yo soy mucha mujer Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te puedes ir a la china en un cohete Come y búscate una tonta Que te haga el favor La 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 la